nos encontramos aquí en el parque de los cardenales de jaltiche de abajo el juego está empatado entre los equipos los jaltiches clásico de clásicos hoy aquí en jaltiche de abajo el benji castallera haciendo el swing sin encontrar solamente aire a su paso el benji castallera que es bateador de poder hacia el jardín derecho patazo de hip por parte de benjamín castallera es turno para gilberto el caballito rosales el jibi rosales con el benji castallera corriendo por la primera base juego empatado ocho carreras por bando ante los picheos los envíos de manuel el bodoquito armas el lanzamiento hacia el plato abanica el jibi hacia las paradas cortas en la segunda ayuda el tiro es a la inicial malo y gilberto el caballito rosales en bola ocupada basándose mientras que el benji castallera es puesto fuera en la segunda base forzado pues en el intento de alcanzar la intermedia pero se evita la doble matanza el turno es ahora para juan serna juan manuel serna ahora con jibi el caballito rosales corriendo por la inicial juego empatado entre los jaltiches es el clásico de clásicos el clásico más grande de calvillo aguascalientes los jaltiches jaltiche de arriba en contra de jaltiche de abajo saludos mis amigos emociones fuertes en este encuentro ha sido golpeado juan serna el oriundo de la media luna su papá el güero está por aquí en las gradas también viendo el encuentro paso a paso se va a colocar en la inicial turno ahora para chava el junior viramontes con corredores en primera y en segunda y un solo out hay revire y llega a tiempo el caballito rosales parecía que era sorprendido ahí por la revirada de manuel el bodoquito armas pero el umpire lo marcó safe entonces se escapó pues el caballito rosales de ser pillado abriendo demasiado ahí por las paradas cortas tratando de robar terreno para la posibilidad del hit pues anotar el bodoquito armas en contra de chavín el junior salvador chava diramontes el juego está empatado la emoción a todo lo que da el lanzamiento es ligeramente arriba y pegado y se convierte en la segunda bola mala en la cuenta de chava diramontes en el círculo de espera el ricky ricon saldívar receptor por el equipo de los cardenales de jaltiche de abajo la tercera bola mal y en cuenta de tres y dado al parecer no le quiere pichar no le quiere pichar no le quiere dejar nada por ahí sabiendo de la peligrosidad de el junior chava diramontes le cantan el primero el automático vamos a ver el siguiente lanzamiento a ver que es lo que lo que trae en este lanzamiento el bodoquito armas línea el otra que cruza hacia el jardín central y esto traerá inevitablemente la carrera del despegue y jaltiche de abajo yéndose al frente sencillo productor del junior chava diramontes y ahí el porqué el bodoquito armas pues no le quería no le quería lanzar entonces ahí vimos porqué se la puso y se la regresó de hit hacia el jardín central el turno pues ahora para el ricky ricon saldívar la pelota por detrás de la humanidad de ricardo saldívar se fue juarito cerna hacia la tercera no lo cuidó el bodoquito el junior chava que se quedó pegado en la colchoreta viendo cómo corrió Juan se quedó entonces hay corredores en las esquinas hay un solo out y pues hay peligro para los de jaltiche de arriba con el turno de el ricky ricon saldívar ahora sí salió el junior chava diramontes y hay corredores en segunda y en tercera con un out un sencillo y podrían tomar ventaja de tres carreras los de los carderales de jaltiche de abajo haciendo swing y encontrando solamente un pedacititico pedacititico de la pelotica el ricky ricon saldívar para no ser chocolateado por ese lanzamiento flojo lento de manuelito el bodoquito armas hacia el home la pelota ligeramente arriba y es la tercera bola mala la segunda bueno pues parecía que era la tercera bola entonces se encuentra de dos y dos el ricky ricon saldívar con corredores en posición anotadora el lanzamiento hacia el plato y se queda y se queda ligeramente afuera ese lanzamiento y un poco bajito es lo que dice Baltazar el que se peló desde la hacienda de la labor para ser el juez de este encuentro entre los jaltiches clásico de clásicos hacia el home línea hacia el jardín izquierdo pelota que se abre de faun por encima de la barda del jardín derecho entonces pues iniciando el torneo la liga municipal en su categoría segunda fuerza con este clásico los jaltiches ya hacía algunos ayeres que no se daba este clásico en la categoría segunda fuerza regional sin refuerzos solamente peloteros regionales la categoría mayor que es la primera fuerza hoy en su edición verano otoño bueno pues con refuerzos entonces hay muy pocos equipos de primera dado que pues no todos se pueden contratar refuerzos pero esta categoría de segunda fuerza bastante bastante mucho muy buena hacia el home plate con cuenta completa el lanzamiento es bajito y se completa la base por bolas el Ricky Ricón Saldívar anclando por la primera base y se han llenado las bases con un out para que venga el turno de el Guti Gustavo Rosales bases llenas cuesta aquí está siendo peloteado Gustavo Rosales y hay carrera de caballito puesto que le arrimaron el fuego al Guti Gustavo Rosales y se viene la carrera número dos del despegue que ya es la carrera número diez para los de Jaltiche de abajo habrá cambio en la lobita de los disparos sustituyendo a el bodoquito armas Jaime Esparza bueno pues con las bases llenas hacia el jardín derecho la pelota contra la barda hasta el otro lado del arroyo parecía que esa pelota iba a chocar en la barda salió de línea no parecía que la bola llevaba más sin embargo voló en cuanto apenas voló por un pelito encima de la barda con las bases llenas el zurdo Serna Miguel Serna hacia el arroyo de Ibañez produciendo cuatro carreritas para los de Jaltiche de abajo y la diferencia ya son seis carreras vimos como desapareció la bola increíblemente yo pensé que la bola chocaba donde hice materiales para construcción Fernando J. Hornelas pero la bola por un pelito hasta el otro lado cayendo del arroyo de Ibañez salpicando a las iguanas que se encuentran por ahí del arroyo de Ibañez el turno es ahora para Adrián Rosales que ha ingresado de emergente al parecer por por Guillermo Memo Jiménez compadre se la encontró al primer lanzamiento el picheo de de Jaime Cerna se quedó ahí y el zurdo esperándolo pues con ese vuelo cerca de cuatro carreras un gran slam para el zurdo Miguel Cerna bueno pues se despegaron los de abajo ya por seis carreras en este encuentro estamos a la altura de me parece que se está cerrando la sexta entrada entonces cerrando la sexta entrada o tal vez la séptima bueno dice el bodoquito bueno y hasta güey me dijo conoces algo al curotanteo bodoquillo bueno pues se está cerrando la sexta entrada y seis carreras de ventaja para los de caltiche de abajo ahora catorce a ocho es el marcador línea que se abre de faul por la raya de la tercera base hacia la calle le están encontrando la pildorica a Jaime Esparza le están bateando cómodo bueno es es el segundo bateador a quien enfrenta pero esa línea salió también con ganas y nuevamente pero de faul otra vez por la tercera colchoreta donde el tutio Antelmo Esparza le vete la pelona para detener la la pelotita que iría José O'ar Viramontes allá en Nueva Escocia saludos hasta Nueva Escocia saludos a Estados Unidos Wichita Kansas allá Néstor Miguel Viramontes saludos a todo fanático de la presa de los Cernas donde quiera que se encuentren y saludos a los Jalpiches particularmente muy especialmente para los Jalpiches abaricando Adrián Rosales esa pindorica pelota alta para recibir el chocolate y que caiga así el segundo al el turno es ahora para Guadalupe el pelón bonito de la medialuna este equipo de Jalpiches de abajo que está formado ahora en esta edición bueno pues con peloteros de ojo de agua medialuna y Jalpiches de abajo en su gran mayoría peloteros del ojo de agua que en esta temporada no decidieron formar ese equipo de ojo de agua que los caracteriza y es un equipo peleador que la temporada pasada bueno pues se fuera se hundiera en un bache y cayó no pudo llegar a la clasificación cuando pues pero veamos ahí como Jaime capturó esa pelota y parecía que se iba de bruces se quedó con ella y completó el out pues en la primera base bueno pues 14 carreras para los de abajo 8 carreras para los de Jalpiches de arriba bueno pues vámonos ya a la apertura de la séptima entrada con el juego 14 carreras a 8 en favor de los de abajo hoy el clasicaso tremendo los Jalpiches que hasta la sexta entrada bueno pues llegaron con empate a 8 pero fue grande la entrada en el cierre de la sexta para los de abajo particularmente con ese cuadrangular de el zurdo Miguel Ángel Serna que se fuera para Ibañez en esa línea que parecía que iba a votar en la barda del jardín derecho y por un pelito la pelota se fue hasta el arroyo de Ibañez entonces tomaron ventaja de 6 los carderales de Jalpiches de abajo clásico de clásicos el más grande de la región de Calvillo Aguascalientes el güero en contra de los lanzamientos de Juan un lanzamiento totalmente descontrolado por la tierra tratando de sorprender a Fernando pero este se lo aguanta la bola picó mucho tiempo adelante y no fue tan difícil dar lectura del lanzamiento ahora regresando con ese lanzamiento por toda la esquina de afuera donde el antire que no le gustó no le gustó el lanzamiento y bueno pues al parecer hacia la inicial Guadalupe con el tiro para poner fuera a Fernando a Ferni el güero que ya tenemos tiempo que nos saludamos güero Fernando mucho gusto échale ganas bueno pues el güero que fue puesto fuera por la vía 53 en un machucón de bote alto para el primer de esta parte alta de la séptima entrada el turno es para el otro Fernando este gallegos el hijo de la leyenda Camilo gallegos hacia las paradas cortas donde el chava junior chavín chava virabontes con su tiro elegante hacia la inicial para poner fuera a Fernando gallegos por la vía 63 hay dos outs fuera y el turno es ahora para Jaime Esparza que es el pitcher que está tomando el relevo por el equipo de Jaltiche de arriba bueno pues estamos aquí desde el parque de los cardenales de Jaltiche en el clásico de clásicos lanzamiento hacia el plato en el turno anterior donde Jaime sorprendiera y diera ventaja al equipo Jaltiche de arriba por un sencillo productor hacia el jardín izquierdo así como lo vimos abaricar a primer lanzamiento nada más poniéndole el bate a la pindorica pitcher hacia el plato en cuenta de un strike ahora el segundo strike abaricando donde Jaime ahora si le tiró un poquito más fuerte a la pindorica pero no entonces la encontró la pelotita sacándole la vuelta con dos y nada no dude usted un desperdicio hacia el plato abarica lo engañó pues y se va ponchado Jaime Esparza termina seis entradas y media nos vamos a el cierre de la séptima entrada marcador 14 carreras contra 8 están ganando los de calpiche de abajo bueno pues aquí fue puesto fuera por la vía 43 Jesús Chuyín Rosales para el primero de la parte baja de la séptima entrada hay bateador emergente Alan Huerta viene en sustitución de no sé quién pero viene a tomar la caja de bateo y aquí se le fue la pelotica a Fernando Gallegos por debajo de los pies le hizo un bote raro la pildorica en ese batazo de Alan que se está estrenando como beisbolista en la segunda categoría Alan todavía está jugando con el equipo pre-junior aquí estrenándose por ese rolling difícil para Fernando Gallegos el turno es ahora para Juan Cerna que es quien ha estado lanzando desde la cuarta entrada donde sustituyera los lanzamientos de Salvador Chava Viramontes Junior pelota que va hacia el jardín derecho la pelota es capturada por el guerre viene el tiro hacia la inicial la detiene Manuel Arna con estilo con calidad hay dos outs y el turno es para Salvador el Junior Chava Viramontes ya con dos outs en la pizarra ante los lanzamientos de Jaime el Jimmy Esparza lanzamiento ligeramente arriba para el Junior Chava Viramontes nuevamente mandamos saludos hasta donde quiera que usted se encuentre la pelota sale hacia el jardín izquierdo se abre de foul hacia la calle después de un gran foul un gran ponche dice el adagio vamos a ver que es lo que aquí sucede revira Jaime Esparza Alan Huerta regresando a la inicial entonces pues tenemos saludos hasta Nueva Escocia para el equipo de los Titanes de Claire de Claire Titans saludos hasta Nueva Escocia allá donde Samuel Armas y José Omar Viramontes son militantes de ese equipo un servidor que también está en el roster de ese equipo pero desgraciadamente que no hemos sido llamados este año todavía a trabajar al parecer hasta septiembre u octubre entonces tal vez ya no nos vaya a tocar jugar este año por el equipo de los Titanes se terminó pues la séptima entrada forzaron a Alan Huerta del 6 al 5 para que termine pues 7 entradas completas y el marcador está 14 carreras a 8 en favor de los de abajo vámonos pues se abre la octava entrada ganan los de abajo en el clásico de clásicos el clásico más grande de Calvillo Aguascalientes los haltiches 14 carreras a 8 es es el marcador hasta el momento sencillo de el Choco el Choco Junior hacia el Jardín Central despachándose sencillo jitito solamente poniéndole el bate a la pildorica para marcar el ataque para los de haltiche de arriba el turno es para el veteranazo Jaime Martínez Jaime Martínez que lo vimos atrapar ese rolling por la segunda base y parecía que se iba de bruces de clavado finalmente logró sostenerse y completó el out en la inicial el Choco Junior que va a correr se va a ir hacia la segunda ya amenazó y aquí lo vamos a ver salir posiblemente hay revire de Juan ahí viene hacia la inicial llegando quieto el Choco pero de lo dude que sale de que sale sale se va el caballero el Choco Junior hacia la segunda base vamos a ver aquí la inteligencia del lanzador a ver si revira de nuevo para tratar de mantener el corredor pegado lo amarró hacia las paradas cortas la pelota con ojos cayendo de hit por parte de Jaime Martínez que sigue todavía pegándole a la pindorita Jaime Martínez ahí vimos la línea bueno pues con ojos cayendo en terreno de nadie para poner corredores en primera y en segunda y que se venga el turno para César Martínez Sinau con corredores en primera y en segunda en el turno anterior vimos como Jaime Martínez por todo el jardín izquierdo y center por el callejón hacia la barda le pegó bastante bonito a la pindorita aquí yéndose para la calle batazo de Paul 14 carreras por 8 pero el juego aún no se acaba estamos abriendo la octava entrada y esto no se acaba hasta que se acaba el clásico de clásicos el clásico más grande de Calvillo Aguascalientes César Martínez tomando turno no hay outs hay primera y hay segunda hacia el plato ligeramente abierto el lanzamiento vimos como el Ricky Ricón Saldívar la quiso meter hacia la zona de strike bueno pues ese es el trabajo del receptor tratar de que cada lanzamiento parezca strike ese es finalmente la encomienda de un receptor la pelota que se eleva y choca contra la malla de contención y es el strike número 2 dos strikes y una bola para la cuenta de César Martínez César Martínez de los mejores jardineros que ha dado Jaltiche de arriba hoy cubre el jardín central hacia el plato pelota rebotada contra el suelo 2 y 2 en la cuenta para César octava entrada están ganando los de abajo al son de 14 contra 8 el juego no se ha terminado sencillo del choco sencillo de Jaime Martínez y hay corredores en primera y en segunda hacia la tercera base pelota que se abre de power y choca contra la barda que protege el dog out del equipo visitante calientito hoy el día ha llovido bastante ayer ayer ya no llovió hoy está caliente hay nubes en el firmamento y potencialmente el agua está blandita en cualquier momento pues se puede continuar con el buen temporada en cuenta de 3 y 2 vendrá el siguiente lanzamiento no hay out los corredores tal vez no salgan hasta que truene o se cante la base por bolas lanzamiento en 3 y 2 hacia el plato la bola es alta bueno me equivoqué yo o se equivocó el ampire pues más bien me equivoqué yo porque la player trae su su marcador entonces ahora sí ahora sí cuenta completa para César Martínez lanzamiento que se queda al parecer ligeramente alto el lanzamiento parecía estar bueno el ampire que no está no está bien bueno ya hemos estado observando el lanzamiento el lanzamiento parecía estar por ahí parecía estar bueno aquí es la reclamación del el manager Chuy Chuy López que ha entrado a reclamarle ese lanzamiento al ampire bueno pues juzgue usted 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 lo vio en cuenta de 3 y 2 lo que parezca César decidió no ir por esa pelota y el ampire la cantó bola aunque escuchó primero la opinión de los demás todos escuchamos que gritaron bola y él también pues se fue con el grito dijo bola por el centro del plato ese lanzamiento en contra de el guerre que está agarrando aquí las bases llenas el guerre que sabemos que es fuerte y puede pegarle profundo profundo entonces aquí gran oportunidad la pelota se eleva al parecer terreno de nadie hacia la calle pintorica que abandono el estadio 8 carreras para los visitantes 14 para los locales pero aquí el choco junior marcó el ataque posteriormente Jaime Martínez César Martínez que fue envasado en base por bolas no hay outs y el guerre tomando turno amenazando con pegarle duro a la pelotica un cuadrangular un gran slam que pusiera el marcador 12 carreras a 14 ahí va a ser out en la tercera el que está sacando el pie ha sido engallado totalmente el choco pensando que el pitcher está de frente se abrió demasiado el pitcher saca el pie y es una jugada que se puede hacer porque si puede entrar de frente y también puede dejar de pichar para revirar entonces ha puesto fuera pues al choco en un mal corrido de bases diría yo abriendo demasiado arriesgando viéndose con el juego antiguo antes decían que si el pitcher estaba de frente no podía revirar pero oígame ¿por qué no? si el pitcher no ha aceptado ninguna seña del receptor claro que puede sacar el pie y revirar hacia donde él quiera no hay nada que se lo impida entonces el choco fue puesto fuera y ahora el turno de guerre pues es con corredores en primera y en segunda y ya con un out bueno y pues también son buenas noticias para los cardenales de Jalpiche de Abate usted escucha esos crueritos bueno pues significa que está amenazando un poquito ya el el temporal nuevamente hacia allá vemos las nubes formándose y está entronando bonito sencillo del guerre pues se vuelven a llenar las bases Jaime Martínez que se ancló en la tercera base César Martínez en segunda y el guerre por la inicial el turno es para para el Pota con las bases llenas hacia la tercera base donde el tiro es la segunda uno a primera doble play y se está terminando pues el ataque de los de Altich de arriba suspiraron estuvieron cerca de las rotaciones pero finalmente bueno se concretó la doble matanza y se terminaron siete entradas y media nos vamos a cerrar la octava entrada con el marcador 14 carreras para los de abajo y 8 para los de Altich de arriba clásico de clásicos señores bueno pues nos vamos al cierre de la octava entrada con el marcador 14 por 8 en favor de los de abajo Chuy López que ha venido como emergente a tomar turno rolling de faula hacia la tercera base Chuy López que era era un bateador tremendo bateador larguero pero ha dejado mucho tiempo vamos a ver si bueno pues aquí un rolling lento que va a ser puesto fuera por la vía 13 del pitcher a la primera base del 1 al 3 es puesto fuera Chuy López y se viene el turno para el hombre del cuadrangular Miguel Ángel Serna que en el turno anterior con las bases llenas en el primer lanzamiento de Jaime Esparza se fue para la calle con las bases llenas en un gran slam en una línea que ya le estuvimos narrando ahí que parecía que iba a pegar en la barba la pelota ganó un poquito más de altura y por escasos centímetros hasta el arroyo de Ibañez con las bases llenas el zurdo Miguel aquí sencillo hacia el jardín derecho donde levanta el jardinero derecho y viene con su tiro al cuadro sencillo pues para el zurdo Miguel Ángel el turno es ahora para Adrián Rosales de los de Ojo de Agua a donde mandamos saludos a todos los de Ojo de Agua especialmente a Jaime a Jaime Rosales que es el papá de Adrián Rosales estamos cerrando la octava entrada en este clásico de clásicos el arranque de la temporada apenas se ha comenzado de forma fenomenal arrancando con clásico en los jaltiches jaltiche de arriba visitando a los de jaltiche de abajo abriendo un poco Miguel salió va el tiro hacia la intermedia barrido llegando quieto a segunda el zurdo Miguel Miguel Ángel de la medialuna en posición de anotar pues lanzamiento hacia el plato por todo el centro del home plate es cantado el strike para Adrián Rosales está calientito hoy el día abanicando Adrián Rosales no encontró nada y se va pues punchado para el auto número dos el turno es para Lupe el pelón Gallardo también de la medialuna ante los lanzamientos de Jaibe Cerro lanzamiento descontrolado pero el zurdo Miguel Ángel se quedó ahí en segunda sin arriesgar mucho ante ese lanzamiento salvaje de Jaibe Esparza hacia el jardín central pelota de hit que inminentemente produce la carrera número 15 en los spikes del zurdo Miguel y Lupe Gallardo dice que ya era hora de detronarle un puente a la pelotica y bueno pues en que momento clavándole un clavito más al ataúd para el equipo jaltiche de arriba enseguida de este ataque del equipo jaltiche de abajo que vendrán a tres outs de la victoria el turro es para Jesús Chuyito Rosales que dicho sea de paso Chuyito pues se quedó muy atrás porque pues ahora ya es Chuyote por el lado de los zurdos y con bastante poder Jesús Chuy Rosales el hijo de la leyenda Gustavo Rosales de Ojo de Agua Calvillo Aguascalientes y aquí Manuelito que está dejando libre al pelón Gallardo invitándolo a que se vaya a segunda en posición anotadora y pues se convierta en la 16 vamos a ver no bueno pues hacia el jardín central pelota que está capturando César Martínez para que caiga el tercer out y el equipo de abajo a solamente tres outs de la victoria bueno pues vámonos ya a tres outs de la victoria el equipo cardenales de jaltiche de abajo son 15 carreras en contra de 8 y vamos a cerrar pues a tratar de terminar el juego más bien a tres outs de la victoria y a la caja de bateo Manuel el bodoquito armas de los grandes peloteros de jaltiche de arriba los hermanos armas a quienes desde aquí mandamos un respetuoso saludo y también obviamente bueno pues a nuestro gran amigo Lupe armas el papá de esas viboritas que son tremendas para jugar al béisbol rolling por la segunda base donde chullito levanta y captura y vemos aquí en esta jugada increíble y la suerte la suerte oiga usted bueno pues cuando hay suerte que se puede hacer ante la suerte pelota totalmente desviado el tiro el tiro fue malo a la primera pega en el alambre increíblemente en lugar de rebotar hacia otro lado la pelota regresa al guante del inicialista y se convierte pues en out hay una discusión ahí pero la pelota está en juego la pelota ahí está en juego vamos a ver en qué queda pero la pelota está en juego ahí mientras que pega ahí en la malla la pelota está en juego y Jesura le gana se sigue discutiendo ahí vemos como con la mano apuntan hacia acá pero no bueno pues la pildónica pegó aquí en esta malla y regresó a las manos del primer avance usted lo vio con grandes reflejos la tomó de bote tocando de paso al corredor antes de que pisara la colchoreta entonces sigue la discusión ahí mientras se da el cambio de lanzador han subido a la loma de los disparos con siete carreras de ventaja a el traviesito Alan Huerta siguen discutiendo finalmente bueno se termina el intento de de pedir que la bola sea bola muerta pero pues no ahí la bola está en juego todo el tiempo ahí la bola está en juego sabemos que si se mete en este callejón en este hoyo entonces si la bola muere pero inclusive el mismo corredor que conoce bien la regla de este campo de béisbol está de acuerdo en que es out es puesto fuera ahí viene lo vemos que viene hacia la inicial tal vez acorchar eso es lo que lo que vemos entonces bueno pues es increíble lo que acabamos de ver como en una bola que está en juego han regresado al corredor a la primera vienes a primero o vienes a acorchar me confundiste yo pensé que te habían decretado pero acorchar si bueno pues increíble aquí viene el corch si viene como corredor entonces se ha revocado el out en una jugada totalmente legal la pelota estaba en juego y han mandado el corredor a la primera entonces no hay out ahora Alan Huerta será el encargado de la loma de los disparos se sigue discutiendo se sigue discutiendo nunca es bola muerta pero bueno es un out totalmente legal meño que ha llegado aquí varias temporadas con el equipo de calpiche de abajo él sabe ahora lo pusieron fuera bueno pues diviertas ustedes eso es lo que venimos a este estadio claro que la bola está en juego bueno pues ya ahora sí ya se aclaró ha ayudado ustedes tienen miedo madre mía tiene que pasar la puerta y la vuelta y aquí tiene que pasar la puta bola aquí la bola está el juego esta puerta no está muerta aquí y ahí tiene que pasar la puta bola ahí bueno compañero mira y ahí tiene que pasar y ahí está el juego la vuelta ante la jugada y groserías y todo bueno pues ya el equipo de calpiche dice vámonos mejor ya no tenemos mucho que hacer aquí pero bueno pues para que usted vea de qué tamaño es el problema del ampalleo aquí en la región no hay mucho respeto para los ampires cualquiera les puede discutir cualquiera puede argumentar y pues francamente es una jugada totalmente legal donde la bola nunca estuvo muerta abaricando el güero Fer con todas las ganas con un out en la pizarra pero haciéndole swing a la pelota así como debe de ser vender cara a la derrota 15 carreras para los de abajo 8 para los de arriba abarica nuevamente Fernando el güero sin encontrar la pelotita que se pierde que se mueve sacándole la vuelta al madero para que el bateador se coloque contra la pared el lanzamiento es arriba Alan Huerta que se está estrenando como lanzador en la segunda categoría Alan Huerta que todavía juega con el equipo Fred Junior porque solamente tiene 13 años aquí tratando de hacer el trabajo como cerrador aunque son siete carreras la diferencia han decidido subirlo al montículo para ver de que está hecho y que tanto futuro pueda tener el traviesito Huerta hacia el plato y faul pellizcando la pelotita Fernando el güero simplemente para mantenerse con vida ante los lanzamientos del traviesito hay un out estamos en la parte alta de la novena entrada a dos outs de la victoria el equipo de los cardenales pelota hacia las paradas cortas donde la pelota picó no alcanzó a llegar el junior salvador Chava Dinamontes entonces el güero sencillo para mantener con vida las aspiraciones de los de Jaltiche de arriba el turno es para Fernando Gallegos saludos hasta Jaltiche de arriba Camilo Camilo Gallegos línea que va hacia el jardín izquierdo entonces con dos outs los Fernandos alzando la voz de ataque para el equipo de Jaltiche de arriba es turno para Jaime Esparza con un doble play esto se podría terminar pero ya le han sacudido los lanzamientos a el traviesito Alan Huerta con par de sencillos uno podridito este último de Fernando Gallegos bien tronado el batazo buena la línea de quitas al jardín izquierdo hay un solo out y es turno para el Jimmy Esparza salía el güero Fernando hacia la tercera base el contacto fue de foul por parte de Jaime Esparza el del Picacho está jugando en contra de del equipo de su papá el equipo comandado por Chuy López y Antelmo Esparza entonces Jaime Esparza en contra de el equipo que defiende su padre sacando el pie y revira a la intermedia el lanzador Alan el traviesito Huerta el trabajo del umpire que bueno si ha estado en duda en los en la zona de strikes digo yo abanicando esa curva elegante del traviesito Jaime Esparza viéndose mal luciendo mal en ese swing en ese abanicando en un lanzamiento quizá para el raro o inesperado por parte del traviesito Alan Huerta aquí se toma el chocolate bate y se va ponchado logra su primer ponche el traviesito Huerta ponchando a Jaime Esparza ahora a enfrentar el bate del Choco Junior que en su último turno bueno pues se despachó también con hit sencillo vamos a ver ahora ante los lanzamientos de Alan el traviesito Huerta hay dos outs hay corredor en segunda hay corredor en primera 15 carreras para Haltiche de abajo 8 para Haltiche de arriba a un out de la victoria el equipo de los cardenales línea que producirá carrera hacia el jardín central donde captura el tiro esa tercera y llegando tarde es quieto quieto en tercera pero timbra la carrera número 9 para los de Haltiche de arriba le pegaron pues de hit el Choco doblete en ese tiro a tercera el Choco se apresura y se va hasta la intermedia habrá cambio de lanzador ahora viene Lupe Gallardo a tratar de sacar el último out son 6 carreras la diferencia y el manager Antelmo se decide y va por el brazo de el pelón Gallardo ya con dos outs pero no piensa arriesgar más y se decide por el brazo de Lupe el pelón Gallardo entonces el movimiento que tal vez será el traviesito a la tercera colchoreta posición por posición así lo creo no no creo que haya no creo que haya necesidad de de otro cambio así está ya vimos como el traviesito se coloca en la tercera base mientras que el junior Chava Viramontes sigue en las paradas cortas Chuyito por segunda Chuy por primera en los jardines vemos a Juan Miguel en el central y por el jardín derecho Adrián Rosales mientras que Lupe estará tratando de sacar el último out para alzarse con el triunfo y vemos a Enrique Ricón Saldívar en la receptoría y será un out difícil ante el bate de Jaime Martínez el veteranazo que sabe chocar la pelotica y aquí se está encontrando corredores en segunda y en tercera para potencialmente poder arrimar al equipo a simplemente cuatro carreras de desventaja aquí está hacia el jardín izquierdo pero donde se encontraba bien colocado el jardinero izquierdo Juan Serna para quedarse con esa línea que salió bien bateada por parte de Jaime el veterano Jaime Martínez y Jalkech de abajo se queda pues con el clásico primer clásico de clásicos aquí en Chalte de abajo bueno pues buenas tardes y buen provecho con el chico ¿no? 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 Gracias.